Hola, muy buenas, soy Miguel Marina, Miguel Itor, y seguimos con el juego Adivina, adivinanza, ¿a qué foto me refiero? Si sabes a qué foto me refiero, ponlo en los comentarios Y si quieres aprender a observar de distinta forma, suscríbete al canal El único canal de fotografía callejera que te habla sin tecnicismos Vamos al grano, vamos con la fotografía Te voy a decir cinco pistas, tienes que descubrir a qué foto me refiero Pista número uno, el fotógrafo es o era francés Pista número dos, en la fotografía podemos observar cuatro coches Pista número tres, la foto fue realizada en el año 1966 Pista número cuatro, de los cuatro coches, uno va en una dirección y dos van en la dirección contraria Y pista número cinco, de los cuatro coches, uno está averiado y un señor está intentando averiguar qué es lo que le pasa Si sabes a qué fotografía me refiero, ponlo en los comentarios Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes Ya sabes lo que te voy a decir A darle duro Según las estadísticas de mi canal, la mayoría de gente no llega al final del vídeo Por algo será Como ves, hoy te he puesto este vídeo y uno anterior En el cual también te preguntaba a qué fotografía me refería Sigue llegando hasta el final de estos vídeos Porque al final serás recompensado